Porque el Ministerio de Salud realizó un acto en honor a la memoria del personal de salud que fallecieron por la COVID-19. Einar Valdés nos tiene los detalles. Poco más de un año ha transcurrido desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en Panamá. Hasta la fecha, más de 6.000 personas perdieron la batalla contra esta nueva enfermedad. Entre esos, 111 profesionales de la salud a quienes se les rindió honor. El Santo Padre encomienda a todas las víctimas a la infinita misericordia de Dios y a la materna intercesión de la aventurada Virgen María. La muerte es lo único universal y es la realidad que nos espera a todos. La pandemia por COVID-19 ha cambiado al mundo entero y fue un reto para el sistema de salud que ya presentaba deficiencias desde antes. Nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. Marzo, un mes que para el equipo de salud, para el equipo de científicos en Panamá, no se va a poder olvidar. Marzo, un año donde Panamá comienza una batalla con los primeros indicios de que el virus ya había entrado en nuestro país. Luego del minuto de silencio por todo el personal de salud caído durante la pandemia, se izaron banderas por parte de los familiares de los fallecidos. El momento más emotivo llegó cuando cantaron la pieza musical Héroes en honor a la memoria del personal de salud. Una canción de amor a todos los que no están con nosotros ahora y hoy. Nuestros héroes que partieron luchando esta adversidad. A los 15 directores de las distintas regiones de salud se les entregó un plantón de árbol de Guayacán como símbolo para perpetuar el alma de las personas fallecidas. La develación del monumento en honor a la memoria del personal de salud se dio frente a la sede principal de este ministerio. Al tiempo que se lanzaban 111 globos blancos, cada uno de los cuales representaba a un profesional de la salud fallecido por el nuevo coronavirus. No solamente aquellos que han enfermado de COVID, sino aquellos que han perdido la vida y que dejan un gran hueco, un gran espacio, ¿verdad? Porque los necesitamos a todos. Una enfermedad que llegó para quedarse, pero las medidas de bioseguridad también deben permanecer para evitar más contagios y sobre todo más muertes por este virus. Con Cámara de Quemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias.